Para Chumbilincas, provincia de Rida, tierra de colinazos, presentamos este acervo cultural de la guainilla. Con orgullo presentamos a las más bonitas y las más bellas, Roxana Ancasi, Mari y Olga Ancasi. ¡Ellas son las Corificas de la Guainilla! ¡Cómabar Producciones! ¡Imagina Producciones Internacional! ¡Que es el conjunto Los Rayos de Chumbilincas! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Gracias! Estudio de Relaciones. ¡E y R Récords! ¡El Vicerrosulo! ¡Vueltecita por aquí! ¡Vueltecita por allá! ¡Vueltecita por aquí! ¡Vueltecita por allá! ¡Arriba manos! ¿Y dónde están las solteritas? ¡Aníbalo Brasquito! ¡A bailar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Lleva la gente bonita! ¡Suscríbete! 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 ¡Daleana Zatinha! ¡Suscríbete! 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 Bailando, gozando, gozando, bailando Con cariño para el engreído, allá eh, Pacheco Casa Vamos, Pedro Amcasi y esposa, San Durnino Amcasi y esposa, llávala Mi amigo Julaldo, Ronaldo, Chauja El engreído, Renatito Chauja ¡Qué saludo! ¡Qué bonito nuestra vainilla! Se siente a 90 grados, a 160 grados ¡Vamos, políticas! ¡Floreciendo, floreciendo en nuestros corazones! Y con aprecio, Bramino, Rodrigo, Anaya Amcasi ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué baile, guacamelica! ¡Ayacucho! ¡Apurima! ¡Cusco! ¡Puno! ¡Arequimpa! ¡Jajay!